Hola, hoy vamos a hablar sobre el equilibrio. Es importante tener un buen equilibrio ya que esto nos permitirá pasar las zonas técnicas sin echar el pie a tierra. La mejor manera para mejorar nuestro equilibrio es aprendiendo a estar quietos sobre la bicicleta y hoy os daré un par de consejos para ello. Para aprender a estar quietos encima de la bicicleta lo mejor es empezar por una cuesta tendida. Para ello posicionamos nuestro cuerpo en una posición centrada respecto a las dos ruedas. Para que no nos vayamos hacia atrás cargaremos parte de nuestro peso en el pedal y evitaremos tocar los frenos ya que de esta manera nos podremos desplazar levemente hacia adelante y hacia atrás haciendo más fácil mantenernos en equilibrio. Si la bici empieza a caerse hacia un lado moveremos nuestra cadera hacia el otro lado para hacer que la bicicleta vuelva a su sitio.